Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy veremos arte con todo tipo de piedras. Desde la antigüedad las piedras han sido labradas y acomodadas como en los megalitos de Inglaterra, como en el Gran Buda de la China, o como la Roca León en Sri Lanka. Hay otras no menos impresionantes que desafían la fuerza de la gravedad con el equilibrio que han mantenido durante milenios. Disfrútenlas. Es todo un verdadero arte lograr colocar piedras en equilibrio. En muchas culturas este arte es una forma de representar nuestro equilibrio interno. Al equilibrar piedras la mente se concentra y se calma. Si deseas aprender cómo equilibrar rocas, presta mucha atención a la siguiente parte del video. Lo siguiente, pues tienes que ir primero a buscar un río donde contengan muchas rocas. Existen cuatro formas de hacerlo. Primero, buscando equilibrio puro. El segundo estilo es el contrapeso, en que la parte inferior de las rocas depende de la superior. El tercero es el más común, es muy sencillo, simplemente se trata de apilar roca sobre roca. ¡Gracias! 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 El cuarto y último método es el estilo libre, en que tú puedes mezclar las anteriores formas de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!